Llega una nueva historia que te va a enamorar Faltan solo 3 días Desde este lunes no te pierdas la historia que te va a atrapar Camino al amor Es increíble como le vas a dar el mando a Rocco que hace 15 años Que no pisa la empresa, que no sabe como funciona Todo se torna peligroso Anotame también ahí si sabes el nombre del pibe con el que sale Colucci ¿Cómo dijiste? Está el Colucci Muy peligroso Hola Hola Marina Soy yo Fernando, ¿me escuchás? Todos buscan la verdad ¿Usted la conoce? ¿A quién? ¿A mamá? ¿Qué les dijo que me conocía? Nunca trabajé en mi vida, pero por primera vez tengo que trabajar Así que si se lo des algo voy a llamar Vení conmigo Yo tengo algo para vos ¿Qué pasó con tu viejo? Que Rocco no puede perdonarlo Yo, Rocco Colucci Te recibo a Hugo de Lupe como mi esposa ¿Vas a viajar? Estoy seguro que estoy igual que antes Seguís enamorado Sueltame No te voy a soltar Te voy a besar ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a cuidar? ¿O me vas a besar? Camino al amor El próximo lunes A las 10 de la noche Por TNF Cuentas pendientes Tenés que ver a papá Dale una oportunidad, una Mamá no tuvo esa oportunidad Se murió por culpa de él Yo te aseguro Que lo vas a ver a Rocco ¿Qué haces yendo a la casa de Armando sin avisarme? Llega una nueva historia que te va a atrapar Me envenenaste el silencio Se fue mi aire detrás de ti Me arrebataste hasta el suelo Tiraste y me rompí Y fue una bomba de tiempo Todo el dolor que dejaste aquí Pero después del incendio De nuevo quieres derrumbar Lo que acabó de mí Tú decidiste dejarme Tú disparaste el primer Camino al amor El próximo lunes A las 10 de la noche Por TNF No te perdono ni quiero